Mis amados y queridos hermanos. Vine en las alas del amor. La energía femenina divina ahora se amplifica en fuerza y enfoque. Ustedes, los trabajadores de la luz del mundo, están invitados a abrir sus corazones a estas energías y recibir el amor y apoyo que los maestros y diosas en general están enviando a su mundo. Es hora de equilibrar las energías opuestas en el reino polar. Y eres un canal y una carrera, sea cual sea el género que representes. Siente compasión y activa el rayo rosa del amor divino. Dirígete a la nueva rejilla de cristal que está a punto de crearse. Este papel que estás jugando es muy importante y sabes que tienes el poder de oponerte a estas energías en este mismo momento, manténlo en devoción. Esté intencionalmente en sintonía con el divino femenino y asegúrese de estar en perfecto equilibrio con el divino masculino. Sostén esta imagen el mayor tiempo posible cada vez que trabajes en ella mientras ves el símbolo del infinito brillando con los rayos rosados del amor divino que iluminan toda la tierra. El símbolo del infinito es una imagen simple y poderosa del equilibrio perfecto en todas las cosas. Úsalo con frecuencia en tu trabajo de luz diario para lograr el orden divino en todos los aspectos. Nuestra amada autora está experimentando la fuerza de descarga energética que este mensaje le brinda, y se siente en lo más profundo de su columna vertebral. Consuma agua para apoyar el proceso, asegúrese de hacerlo después de leer este mensaje, ya que es muy útil. En los próximos días, te animaremos e inspiraremos para que manifiestes una nueva creación que te ayudará a ti y a toda la humanidad a reclamar el derecho de nacimiento que Dios te otorgó y a experimentar todo centrado en torno a él. Las dimensiones superiores. Esto hallan el camino para que más luz y el poder del amor incondicional comiencen a afectar a su planeta y a todos sus habitantes. El mundo está listo para que esto comience. Ha llegado el momento de este cambio de rumbo. La humanidad tiende a enfocarse en lo que no es bueno no funciona en su mundo. Ahora es el momento de cambiar ese enfoque y crear un nuevo modelo que enfatice todo lo que es bueno y directo en su mundo. Y hay tantas cosas buenas a lo largo de las líneas de las dimensiones superiores en las que sólo necesitas concentrarte más y dedicarte. manténgase en curso y apéguese a sus creencias. Usted es la esperanza de un mundo en constante cambio. Es usted quien mantiene el orden superior de nueva vida y nuevos comienzos ahora ante usted. Sigue brillando e irradiando la nueva realidad dimensional superior declarando. Estoy en el nuevo mundo. Estoy en el nuevo mundo. Estoy en el nuevo mundo.